Una pareja originaria de Veracruz, presuntamente dedicada a la venta de drogas, fue detenida por elementos de la policía estatal en la colonia Huechotitla. Los detenidos fueron identificados como Stephanie, de 31 años, y Moisés Francisco, de 32 años, quienes fueron señalados por transeúntes cuando presuntamente realizaban una transacción de drogas en la avenida Luis Sánchez Pontón a bordo de un vehículo Nissan March con placas de circulación de Puebla. Daniel Jacome, Código Rojo.